No hay tiempo de más No sé si esperarte ya Un abismo entre los dos Melodías que huelen a vos Hay kilómetros de amor A un planeta alrededor del sol Hasta el cielo y un poquito más Yo te espero, no te dejo atrás Si te miro a los ojos Tengo por qué luchar Si te miro a los ojos Mi alma se hace canción Mirándote a los ojos Sin hablar Y te seguiré esperando Pasen días Pasen años El amor que marca fuerte Sobrevive hasta la muerte Si te miro a los ojos Tengo por qué luchar Si te miro a los ojos Mi alma se hace canción Mirándote a los ojos Sin hablar Tus ojos son la patria del relámpago Y de la lágrima Silencio que habla Tempestades sin viento Mar sin olas Pájaros presos Doradas, fieras, adormecidas Topacios sin tíos como la verdad Otoño en un claro del bosque En donde la luz canta en el hombro de un árbol Y son pájaros todas las hojas Raja que la mañana encuentra constelada de ojos Cesta de frutos de fuego Mentira que alimenta Espejos de este mundo Puertas del más allá Si te miro a los ojos Tengo por qué luchar Mirándote a los ojos Mi alma se hizo canción Mirándote a los ojos Sin hablar Mirándote a los ojos A los ojos